Muy buenos días, tardes, noches gente, aquí estamos de nuevo en LOL Y esta ocasión, como estáis viendo bien en el título, no vamos con... No vamos con el mismo personaje de siempre, sino vamos con Fidel Fidel Estoy últimamente perdiendo mucho, perdiendo bastante partidas Así que he dicho, no me puedo tomar este juego como... Algo competitivo, no puedo... No puedo, no sé, simplemente... Tomármelo tan tan en serio porque estamos perdiendo Ya que decir que ya no estamos en plata, estamos en bronce O sea que de hierro A, veremos si es de lo más alto a hierro profundo Pero bueno, estamos en bronce así que he dicho de... Coño, pues voy a divertirme, voy a jugar para divertirme Me estoy últimamente cabreando muchísimo porque no ganaba La gente hacía lo que hiciera las cojones, yo tampoco creía que mejorara una barbaridad Así que dije, bueno, pues esto es para jugar y divertirse Y este personaje siempre me ha llamado la atención Y creéis que no, pero me está gustando la verdad Me está gustando... No sé, me parece simpático, me parece toca huevos Ya sabéis, si no lo sabéis, os lo digo A mí normalmente los personajes que más me gustan son los toca huevos ¿Vale? Es así de claro, me gusta mucho tocar Suena mal, pero es así Entonces, con este personaje me lo paso bien ¿Vale? Puede ser que no sea un pro con el personaje Pero sí me lo paso bien ¡Socio! Que soy de papel Vámonos Bueno, vamos con un Erreal Y enfrente tenemos una Miss Fortune y un Pyke O sea que lo vamos a pasar mal Lo bueno es que si viene Pyke tenemos la Q Vale, tira lo demás por saco Tú vas muy guay por la vida, ¿eh? Vas muy guay por la vida Perfecto Para ti la primera No Vamos para ti la primera O para mí la primera Me he cogido entero Empezamos muy bien Empezamos francamente bien Vamos a poner esto aquí Vamos a ponernos aquí detrás Y ya está Buena esa Un poco más y le doy la primera sangre Vamos a jugar a tranquilizar Tranquilidad por detrás Tranquilitos Vamos a coger la Q Yo puedo meditar siempre de los Minions Perfecto Tranquilidad Buenos alimentos Perfecto Silenciado Y con tranquilidad aquí detrás Silenciado Vamos para atrás Vamos a dejarlo bajo torre Por cierto, los Minions y Josh tienen un G O sea que cuidado con el Maestro G Que no la puede liar parda Hay que jugar muy posicionamiento con el Fide Porque el cabronazo tiene muy poca movilidad Y al tener tan poca movilidad Tiene tan poca movilidad Que como nos cojan estamos fuera Lo único que tenemos para escaparlo es la Q Así que Vale, te lo damos por ahí también un poquito Un poquito con eso Me voy a quedar por aquí La pones tú Vamos a ponernos aquí Por si lo pone Joder Vale, está allí Perfecto Vamos Pues me he tocado la pocia No me voy a ir de momento No quiero irme de aquí Perfecto No quiero perderlo Lo ponemos en la E Perfecto Ya digo, no quiero perderlo yo Tenemos 500 No sé si será suficiente Para coger lo que queramos coger Los dos silenciados Y nos esperamos por aquí Cuidado con Pyke Siempre detrás de los chiquitines Perfecto Lo que quería Quería que fuera para allá Se ha ido para los minios Tío Bien Seguimos con la E Muy tarde Muy tarde yo ahí Muy tarde ahí Muy tarde ahí Ni asistencia ni neches Buena esa Buena esa Por cierto Con esto No cogemos agro Hemos tocado ahí un poquito Que pierdan Ahora sí que nos vamos Vamos a perder un poquito ahí Y casi Tocamos Para cogernos oro En la torre Vámonos Con 950 y algo Ya podemos comprar cositas Ya se puede empezar a comprar cositas A ver ¿Podemos empezar con esto? No, no podemos empezar Así que de momento Tenemos la Tenemos la potas Ya que Lo principal de este personaje Es la movilidad Que lo que le jode Así que Es lo que toca gente Tenemos que seguir dándole velocidad de movimiento Porque es que A este personaje Lo que le falla es la movilidad Y si no está bien posicionado Que es mi caso Está jodido Vale Se acaba de ocultar Se acaba de ocultar No vamos a perder la cabeza En avanzar mucho No quiero Vale Pike está ahí Bien Tocadero 1 De momento le damos Que cabrón Que llega hasta aquí el loco Tío Que coñazo Vale Tenemos ulti No sé cómo va Pike no tiene ulti De momento Cuando tenga ulti Va a ser un coñazo Eso sí que va a ser Eso sí que va a ser Un toca huevos Tía Eso sí que va a ser Un toca huevos La ulti Vale Tocados todos Hay que ser muy rápido Con los Con el combo Hay que tocar A los dos Tira Cuidado Cuidado con la ulti Perfecto Mi fortune Que no No la ha quedado Todavía Ah Me la pongo yo Por aquí No quiero silenciar A nadie Todavía Eso para ti Mi fortune Otra vez Me tocan los huevecillos Campeón Para atrás Ahí estamos Ah Que rabia Vamos Pues let's go Gente No quiere Pues nada No quiere No Vámonos Bueno 1-0-1 Lo dicho gente Me lo paso Muy bien Con este personaje Y es muy Toca pelotitas 1100 Por cierto Deberíamos Bebernos ya Deberíamos Volvernos ya Me tengo que volver No puedo tirar No puedo tirar más Vale Perfecto Onos Spike viene Vale Me lo llevo Para atrás No quiero problemas Y nos vamos 1285 Bien A ver Ah Por qué poquito No puedo comprar El entero Por qué poquito Venga vamos Buena esa Por cierto 14-5 14-6 Por decirlo Venga nada Vamos bien Vamos bien Vamos bien Tranquilidad Wanda de relax Estoy aquí Ok Primero maxear la E Después la Q Y por último La W Como es lógico Normal Vamos en la leche Se ha escapado Buen todo Saulti No ha sido demasiado Buena Pero bueno Vamos Vamos Ah Que poco Me ha faltado Para la puta torre Tío Bueno Esto aquí Estoy fuera De peligro Si vienen Para acá Nos ponemos Tranquilamente Vamos Para Seguro Un poquito Ahí Cuidado Que viene por detrás Seguro Muy bien Nadie Let's go Perfecto Gente Bastante Bien Bastante Bastante Bien Perfecto También arriba Dragón No está nada mal Tampoco Tampoco No estamos saliendo Mierda Pero por qué Pensaba que podía Darle Tengo que ir gente Como venga Alguien Tocho Curo Pijao Que paso Tengo lo de curarme Torre Oh Que buena Ulti Que buena Ulti Los dos Y aquí estamos Destruyendo Otra Torre También Nos vamos Nos vamos 1500 1500 1500 Me puedo Ir Tranquilamente Buena Venga Vamos a coger Vamos a ir cogiendo ya El relojcito Lol Se lo está haciendo Morderkaiser Arriba Tío Como va ya Loco 3 2 1 9 1 3 Vale Este se va Vamos para el medio Let's go Las manos para el medio A ti He hecho una mano A jungla A jungla Para mi O lo queráis Perfecto Que cabrón Me la ha hecho entera Oh lol Aquí si hubiera sido bueno Aquí si hubiera sido bueno La ulti Tío Que rabia Vale Ya vas Listo pan Vale Vámonos Un poco más tonto Ahí Que lástima De verdad Vale Nada más Abajo bien Vamos a curarnos un poquito más Venga Vamos para allá Vamos a por el dragón También el dragón Que cabrón Me ha tirado para atrás Vámonos Van tocaete ¿Eh? 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 Ah, se van Se van Se van Dios El morder Tío Aaaaaaah ¿Ya vas? Otro menos Podemos morir ¿Eh? Vale Alta Alta Salta 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 Bocaico Multi ahí buena Esa Vale Vale Pues A por la ulti 1-0-4 Están jugando Miradamente bien Vamos para abajo Vámonos Nah, se están volviendo Gente Aaaaaah Que lástima Iba a tirar la ulti Gente Aaaaaah Déjalo Que lástima No, pues nada No puedo hacer solamente nada Todo tuyo Vale Vámonos ¿Qué intentabas, loco? Quiero que Quiero Quiero que Viene a por mí Así que Vamos a dejarlo por ahí Bueno 1-800 No quiero morir 1-0-4 Tendría que estar más Participativo Pero bueno No lo puedo quejar tampoco Adiós Ya es Mordelkaiser Tío ¿Cuánto lleva ya? 7-3-1 No llego No llego No, eso te la llevas De regalo Vale, te vas No, no voy a ir Voy a ir Voy a ir para abajo Vamos a empezar a limpiar Aquí, bichillos El oro que me llevo Voy a ir de aquí ya No quiero fiesta Mordel, vienes Ok Es que no quiero fiesta No tengo flash No tengo flash Y estoy solo Tío No va a venir a bot Estoy solo No quiero ¿Vienes? Vale Jo Lo siento Lo siento Me lo he llevado Lo siento Me lo he llevado A ver si tiramos el inhibidor Vámonos Buena Tú Cércate mucho Que te se vas a llevar Una sorpresa Vale La canción Ahí no Vale Mordel Mientras Haciendo De los suyos Vale Vale Y nos largamos Tu equipo Ha destruido Un inhibidor Silenciado Buena esa Tío Si señor Y se rinde Ese Mordel Kaiser Nos ha Carrileado La partidita Pero fijaos 3 0 5 Creo que Hemos terminado El final No está Nada Nada Mal Mordel Kaiser Lógicamente Aunque yo se lo voy a Es real No la No la he hecho Está claro Pero Mira Tenemos muy sencilla 30 simples De recreativa Perfecto Vamos A negativo Creo que es la puntuación Más alta Que he conseguido Con el 3 0 5 No está Nada Nada mal Gente Nada Nada mal Bueno Pues nada Seguimos en bronce 2 Intentaremos Subir Poco a poco Más para arriba Este no Consigue una S 9 3 3 Al final 5 9 Y por cierto En daño Como vamos Que nunca he visto Lo del daño Más daño Que el AD Carry Bueno No está nada mal No está mal 10.000 10.000 Pero yo digo No estoy por Ver daño No estoy por ver Cuantas muertes Ni demás Simplemente estoy por divertirme Y con este Me divierto La verdad Así que nada Gente Espero que os guste Como siempre digo Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao